En la historia de la humanidad han ocurrido muchos genocidios pero muy olvidados por la historia ocurrió en tiempos de la América Prehispánica bajo el Imperio México Un récord bestial en cuatro días una víctima cada 40 segundos durante 15 horas por día en 19 templos distintos El resultado fue de 1.300 ejecuciones en cada templo por día 25.652 ejecuciones en los 19 templos 102.600 personas sacrificadas en cuatro días 사peras que ver specially laacre con curiouses la acción en wszyscy c Says, en toda la década que se�趣 es relante y si什elen has tai